Música Hola amigos de la Sonora Posadora Nos esperamos un día sábado 10 de octubre A partir de las 21 horas en el gimnasio municipal de Zapallar Habrán sorpresas Hola amigos de la Sonora Posadora Hola amigos de la Sonora Posadora Lo esperamos este día sábado 10 de octubre A partir de las 21 horas Habrá sorpresas y músicos invitados Carlitos Nadia estará presente ese día Confusión perfecta y musica y record Todo el reggaetón viñapanino Con excelencia nacional y trayectoria televisiva Así que ¡A gozar a gozar a gozar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!